Buenas Raúl, bien, Sinera, United 1, Club Esportivo y Habaneras 1, reparto de puntos al final. Tiene un partido muy tenso desde el principio, mucha tensión, bastante juego brusco, difícil de arbitrar, así ha sido. Con una grada por fin llena, respetando las medidas de seguridad, pero con un bonito ambiente. Y con la rivalidad que tiene de hace tiempo Arendt y Habaneras, aunque sea un club nuevo, Sinera, es casi toda la plantilla de totalidad que había en el antiguo Arendt. Muy buen equipo, muy buenos jugadores. Y ya previamos un partido duro, y así ha sido desde el principio. En primera parte hemos estado, la verdad, que bastante bien, tanto con balón y sin balón. No hemos pasado prácticamente ninguna ocasión de apuro. Y fruto de insistencia, en el minuto 35, una buena jugada, un buen pase interior de Iván Castillo a Greus. Llega el 0-1. Al final tocan un jugador de ellos y defía un poquito la trayectoria del golpeo de Guillem. Y nos ponemos por delante del marcador. Bastante, hasta que acaba la primera parte, esos 10 minutos que restan, sube esa tensión. Y hay un par de jugadas un poquito pasadas de tono. Y el árbitro yo creo que, bueno, es muy difícil de arbitrar y se le va un poquito de las manos. Tanto por un lado como por otro. Y así acaba la primera parte, con bastante tensión. Intentamos bajar en la media parte esas pulsaciones. Jugar nuestro juego, que es lo que estábamos haciendo. No entrar en tonterías e intentar acabar con 11. Y intentar ponérselo fácil al árbitro. Ya está bastante complicado el ambiente como para ponérselo aún más difícil. Y bien, intentamos salir aquí en los primeros 15 minutos, no encajar. Y intentar ser sólidos atrás, como habíamos sido en la primera parte. Y bueno, a los 5 minutos, en una acción desafortunada, nuestro portero se confía demasiado. Y al final intenta regatear al delantero. Y bueno, tan mala suerte que la toca el punta en esa presión. Y los mete en el partido, literalmente, sin haber tenido ningún acercamiento de peligro. Y fruto de esa jugada, nuestro equipo está a 15 minutos en shock. En shock por esa mala acción, esa mala decisión. Que acaba de meterlos a ellos en el partido. Y tienen dos acciones muy seguidas para meter el 2-1 en esos 15 minutos del partido totalmente. Por culpa de esa acción del primer gol de ellos. Y bien, conseguimos volvernos a meter en ese partido. Volver a tener ese dominio que habíamos tenido en los primeros 45 minutos. Y fruto de ellos tenemos, vamos a decir, tres. Que han sido algunas que otras más. Pero tres muy, muy, muy claras de uno contra uno de nuestro jugador Creus con el portero. Y bien, dos idénticas que se van... La vaselina se va afuera por muy poquito en el uno contra uno. Y otra, con una gran intervención del portero que saca ese uno contra uno a favor de Sinera. Y los últimos 10 minutos se vuelve el partido un poquito loco. Que sí que es cierto que en esos 10 minutos después de nuestras ocasiones claras y de la suya, en esos primeros 15 minutos de la segunda parte, se ha podido llevar el partido cualquier equipo. Y bueno, al final tablas en el marcador. Damos por bueno el punto, dado como se ha transcurrido esta segunda parte un poquito loca. Y a pensar ya en la jornada número 3, contra el rival durísimo también, como el Pires Aderal.